El príncipe Guillermo llegó el 17 de marzo a la ciudad neozelandesa de Christchurch, devastada el mes pasado por un sismo que dejó unos 180 muertos. Es la primera escala de su gira por zonas golpeadas por catástrofes en Nueva Zelanda y Australia. Apenas aterrizó, el príncipe partió hacia la zona roja de la ciudad, el área más afectada por el sismo de magnitud 6.3. El mismo día, Guillermo visitará Greymouth, en la costa oeste de la isla del sur de Nueva Zelanda, donde 29 empleados de la mina de carbón de Pike River murieron el año pasado tras una explosión de gas. El 18 de marzo, el príncipe representará a la reina Isabel II en el Memorial Nacional, dedicado a las víctimas de Christchurch. Al día siguiente, partirá hacia Australia, donde visitará el área de Queensland y Victoria, azotadas recientemente por importantes inundaciones y ciclones. Esta gira fue clasificada como visita oficial de la corona, por eso el príncipe de 28 años viajó sin Kate Middleton, con quien contraerá matrimonio el 29 de abril, la boda más esperada en el Reino Unido desde la de los padres del novio, Carlos y Diana, en 1981.